Sergio Baigorria, hermano menor de Alejandra Baigorria, le sigue los pasos a la exitosa empresaria, pues celebró la compra de su primer departamento, fruto de su esfuerzo y trabajo. Sergio es el brazo derecho de la novia de Zahid Palau y se encarga de ver la marca de ropa de la empresaria. Sergio utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer la buena nueva, pues se esforzó mucho para conseguir cumplir uno de sus sueños. Demasiado feliz, con mucho esfuerzo puedo decir meta cumplida. Mi primer departamento, se lee en el mensaje que Baigorria acompañó con fotografías de su nuevo hogar. Según las imágenes, el departamento tiene una hermosa vista al mar, cocina y sala comedor integrado y ya está listo para habitarse. Increíble, te lo mereces, eres un grande, te amo, ahora a construir tu hogar lleno de amor y paz, escribió la orgullosa empresaria en redes sociales. Verónica Alcalá, madre de Sergio y Alejandra, no pudo evitar mostrar su emoción. Te amo hijo, ¿cuándo inauguramos? ¿Cuándo? Dime, ¿cuándo inauguramos bebé? Con todo mi amor, escribió la progenitora Alcalá. Por su parte, Zahid Palau, cuñado de Sergio, reaccionó con un emoji de fuego. Recordemos que ambos mantienen una muy buena relación, sobre todo cuando Baigorria Alcalá ayudó a Palau para la pedida de mano de Alejandra en Filipinas a inicios del año. Este miércoles primero de mayo, Sergio le dedicó un sentido mensaje a Alejandra por el día del trabajo. La rubia no pudo evitar conmoverse con las palabras de su hermano menor. Hermana, te quiero desear un feliz día del trabajador. Quiero agradecerte tanto por haber confiado en mí y enseñarme a trabajar duro para lograr nuestras metas. De verdad, eres el mejor ejemplo de una mujer trabajadora fuerte y que no se rinde, a pesar de los mil problemas al emprender que has pasado. Sigues dándolo todo y apostando por hacer empresa en Perú. Te admiro demasiado y me encanta que, con tu esfuerzo, le des trabajo a tantas familias peruanas. Te amo y admiro muchísimo. Escribió Baigorria. ¡Gracias!